Estamos de regreso, continuamos con más información de los espectáculos y bueno, listos para abrir la conversación con mi querido Manu García Rulfo, este actor orgullosamente mexicano que pues sigue cosechando proyectos allá en el otro lado del charco, en Hollywood, ahorita se encuentra en la Inglaterra y los saludo con el gusto de siempre. Manu, gracias por tomar la llamada, por abrir la conversación con nosotros como siempre, qué gusto saludarte. No hombre, Javier, gracias a ti, siempre al tiro conmigo, muchas gracias. Al contrario Manu, estás en Inglaterra, ¿verdad? ¿Llevas un par de meses ahí? Sí, llevo, estoy aquí en Londres desde principios de enero. Desde principios de enero. Me quedan como una transformación y ya, me regreso a México. ¿No tiene que ver con Modern on the Orient Express o sí? Así es, Javier. Sí, ando acá haciendo, filmando una película que está dirigiendo Kenneth Branagh. ¿Nada más? Sí, no manches, estoy en reparto, está increíble. No, muy padre. Ahí vamos. Oye, está Johnny Depp, está Penélope Cruz, Judi Dench, Michelle Pfeiffer. Es un clásico de Agatha Christie. Te calmas, Manu, ¿no? Qué bárbaro. Sí, va, no, te digo que el cast está de, no me la creo todavía. Aparte todo se hace, todo se hace en el tren, entonces todos estamos ahí metidos en el, pues en el tren. Entonces estoy enfrente de Judi Dench y William Defoe y bueno, estamos, todo es irreal. Este, ¿cuánto llevas, llevas filmando ya estos dos meses? ¿Ya estás por terminar? Sí, ya estamos por terminar. Yo a mí me quedan dos, tres semanas más. Ajá. Y ya acabo. Llevo desde principios de enero, desde el 3 de enero empecé. Desde el 3 de enero. Y que después regresas a Los Ángeles, vienes para acá, para México. Voy ahorita, este, voy a Los Ángeles rápido a unas pruebas que tengo y luego me quiero ir a, luego quiero ir a Balajar rápido a visitar a mi familia y bueno, ya estaré en el DF un rato. ¿Qué estás haciendo en esta película de Murder on the Orient Express? ¿Cuál es el personaje, Manu? Bueno, es un, es un, es uno de los pasajeros del Oriente, del Express de Oriente. Sí. Este, y es un, es un vendedor de autos y bueno, como está llena de intrigas, muy a la Gatacristo, no sé si conoces la novela. Sí, sí, sí. Pero, pues como que no puedo hablar mucho, pero, pero bueno, es uno de los, de los pasajeros y ya. No te preocupes, oye, es una adaptación que respeta, que respeta el texto original de la novela. Sí, bueno, sí, totalmente, digo, tienen ahí unas variantes, sabes, para que funcione en pantalla, unos, se saltan a veces un poco de tiempo, se lo ponen antes o después, sabes, a diferencia de la novela. Pero bueno, la, la historia es igual y, este, sabes, los mismos personajes, todo. Ajá. Oye, eh, después de esto, parece que ya tienes confirmado también un papel en Soldado, ¿verdad? Es la continuación de Sicario. Es, 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 es un hecho. Sí, ya, ya, esa película ya la hice. Ah, ya está. Ah, eh, sí, la hice en, en diciembre, noviembre, diciembre, estoy haciendo esa película. Ajá. En Nuevo México. Ajá. Este, padrísima, eh, pues ahí con Benicio y con George Brolin y es una secuela de Sicario con los mismos, digo, vamos, es, eh, tiene vida propia, pues, la película, como que no tiene nada que ver con la otra. Ajás. Mismos personajes, pero es otra, es una historia nueva. Y el director es Estefano, un italiano que, la meta, si pueden ver su trabajo, se llama Estefano, Soliman. Ajá. Bueno, él, él, él dirigió una serie que se llama Gomorra. Ah. La fue muy bien. Ah, sí, sí, sí. La italiana. Buenísima, la meta el güey está muy chingón. Ajá. Ajá. A ver, ¿estamos, Cien Digo? Sí, pero tú tranquilo, no pasa nada, eh, tú te puedes dar esos lujos, Manu. Le da más realidad a tu comentario No te preocupes No te preocupes Y bueno Este es súper bueno Nos enseñó un corte Como un medio trailer Y se ve increíble la película Trabajar al lado de Benicio Tengo un papel interesante Está bastante padre ese proyecto Ahora entiendo por qué estabas leyendo A Don Winslow Con El poder del perro y el cartel Me decías que ya también te lo aventaste Digo creo que no hay Mayor preparación para poder Realizar un personaje como este En una película como esta Que leer a Don Winslow Si la verdad Yo es el primer libro que me leí Fue Savages Que también hicieron películas De hecho está Salva y está Benicio También Lo leí por Audicioné para esa película Cuando me iban a hacer Y todavía conocí el trabajo De Winslow Y Me encanta De verdad Se me hace un súper Escritor ¿No has leído Un soplo de aire fresco? La primera novela de Winslow No Mira No, nomás Él me ha leído De estas tres Sabes Es el cartel Y la de El poder del perro Pues deberías De aventártelo Porque es otra Si eres fan de Winslow Como yo Este Es otro Winslow Que no conocemos Antes del cartel Del poder del perro Y del cartel Vale la pena Vale la pena Que lo leas Manu Oye Ah pues me lo voy a leer Que bueno que me recomiendas Y luego me haces de recomendar El de Arriaga también El de Guillermo Arriaga El salvaje Conociéndote Y sé que nos gustan Cosas similares Lo vas a disfrutar Ampliamente Manu De verdad Ah pues si me lo Seguro que si Gracias por la recomendación Me lo voy a Me gusta mucho Como escribir Si no Este yo creo que es Su mejor libro Manu De verdad te lo digo en serio Oye Manu Estás imparable De verdad A que crees Que se deba a esto Manu Has logrado Moverte Si me permites Utilizar el término De una manera Muy especial Muy adecuada Digámoslo así En el terreno Del cine En Estados Unidos Que no es fácil Y tu lo sabes Mejor que Que nadie A que A que lo acreditas Manu A que A que A que le das el crédito De esta consecución De importantes proyectos En Hollywood De la mano De grandes De grandes personalidades Del cine Allá Pues Yo creo que son Muchas cosas Digo obviamente Sabes El estar El estar Preparándome Y estudiar Pero también Es Sabes Ahorita Es una época Como No sé Como que Llegué En una época Donde se están Abriendo muchas puertas A los latinos Sabes Es eso Y bueno Aparte Obviamente Sabes No me quito crédito Es el estar Estudiando Y Sabes Preparándome Y pues Estar ahí Buscando la chuleta Así es Así es Pues espero que el éxito Te siga abrazando fuerte Manu Y Te agradezco nuevamente Que siempre tengas La gentileza Y la sencillez De platicar Con tu público A través de estos micrófonos En este espacio Con tu servidor Manu Gracias de verdad No Siempre Eres un tipazo Siempre conmigo De verdad Muchas gracias a ti Y pues ahí estamos Estaré pronto en el DSE Y ahí Te aviso A ver si Me ayudas a echar unos Unos casquillos De coperta Cuando quieras Por favor Por favor hazlo Me dará mucho gusto verte De verdad Manu Te mando un abrazo enorme Igualmente Gracias por tu tiempo Manu García Rulfo Señores y señores Nosotros Continuamos con más